y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy es sábado día qué día es hoy 9 de marzo y aquí vamos a ir rumbo de un cumple a dejar a la peque para que disfruten con sus amiguitas hoy en un cumpleaños que tiene y nosotros aprovecharemos ese par de horitas porque como estamos bastante alejados de casa no vamos a volver a casa para dos horas así que daremos una vueltita por el centro comercial que hay cerca qué más qué dices amor no se está escuchado estoy concentrado en la conducción simplemente que si me dejaba algo atrás para decir bueno 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 como estamos como aparecemos hoy bueno por aquí aparecido el día tal que así de prácticamente verano hay 24 grados luego les enseñaré el look hoy bastante cómoda con deportivas y muy casual para este sábado queremos hacer muchas cosas pero no sé si nos dará tiempo de hacerlo todo vamos a ver y les contaremos por aquí así que nada como ven voy retomando los blogs y con ganas de contar cositas de llevarles por nosotros por cierto alucinando con cómo me ha crecido el pelo en un mes o sea esta semana que me analicé con el color que fue el jueves increíble en un mes que tengo una foto de madrid que se veía el pelo por aquí me ha crecido todo esto en un mes o sea increíble gracias colágeno les dejo el enlace al colágeno en la cajita de descripción para españa si lo quieres desde otro país me escribes y te lo mando el enlace y nada vamos allá a ver qué tal vamos a ir a que reforca es un montón que no vamos también que suelen tener cositas sin gluten ricas y a dar una vueltita por sala bueno vamos a tener que hacer tiempo en las tiendas o sea imagínense el sacrificio para mí sí sacrificio total y así aprovecho y les enseño novedades cositas de tendencia que van llegando que me están gustando mucho me gusta mucho esta temporada sobre todo Stradivarius me está gustando mucho ropa muy normalita nada de estrambótico ni tendencias locas Sara ahí ahí más o menos Máximo Duty On Point también así de las cositas que he visto y bueno que luego les enseño vale vamos allá me recuerda hasta cuando veníamos aquí al cine y hacer cosas planes aquí tú y yo de novio es verdad que veníamos un montón porque no estaba el mirador me encanta este centro comercial, me trae súper buenos recuerdos trae varios, les dije que me encantaba la colección porque es mucho submarino, mucha raya, muchas cositas así como atemporales voy a entrar rápido bueno ya estamos en casita, vamos a almorzar, hemos comprado comida preparada un pollo asado muy rico por cierto y que a veces apetece mucho y les voy a enseñar las cositas que compré en Carrefour sin gluten por si son celíacos o celíacas y cobró en alguien pues no sé para decirles que ahí están las cosas bastante bien de precio en comparación con cómo cuestan las cosas sin gluten aunque cierto es que como está subiendo todo tanto cada vez se nota menos la diferencia entre sin gluten y con gluten pero bueno, compré esta cajita tipo príncipe de chocolate compré también este carrot cake, este bizcocho de zanahoria que me encanta el bizcocho de zanahoria, así a ver qué tal todo se come poco a poco, no se preocupen luego esta granola que me encantan las barritas de granola que vienen de esta marca de Emco y compré esta que es de amaranto, trigo sarraceno y millet esto no sé lo que significa como con miel y me encanta comérmelo con yogur en la granola me encanta luego compré pan de molde que me hacía falta para esta semanita compré este de airos de multicereal y compré también esta galleta de Nutri-Free como con chip y chocolate y harina integral a ver qué tal, a ver muchas cosas de esta marca luego una cosa que suelo comprar, estos wraps que me encanta preparármelos con salmón, queso de untar y aguacate para una cena y luego ya por un penúltimo de la misma marca, de esta marca Abuelo Bread cookies sabor limón que son como chiquitinas y esto fue el super capricho de una tartaleta de frambuesa que también no la había con chocolate pero yo compré esta de frambuesa así que bueno cositas no sanas pero que yo les digo la voy dosificando y me tomo siempre con el café por la mañana alguna cosita de esas y nada, ahora vamos a almorzar no sé si luego me cambiaré les enseño el look de hoy que me he puesto este pantalón de Stradivarius que es ahora de temporada con las adidas especial el topsito este azul me lo había comprado en verde y es tan cómodo y creo que queda también con todo para los pantalones o faldas midi que me lo compré en azul eléctrico también y la sobrecamisa vaquera que llevaba antes es de Lefty's del comienzo de este otoño me compré alguna cosita en Sara que lo verán en un haul o por mi cuenta de Instagram o por aquí o me lo habrán puesto en estos días aunque tengo que arreglar dos pantalones y nada, vamos a comer yo comeremos pedales está muy agradable, no hace nada de viento uy, que se está cayendo que se me cae que se desplazan de helado creo que vamos a comer fuerte voy a limpiar la mesa a ponerla y a comer al solecito está muy bueno el día muy agradable no les había enseñado nuestras nuevas incorporaciones estas dos esterlicias enormes miren que grandotas que compramos hace a ver, la semana pasada no la anterior en viveros Mogán y nos las trajeron nos las plantaron aquí en estos macetones blancos que me encantan y la verdad que le dan un aire precioso a esta zona que tenía muchas ganas de tener algo verdito por aquí también añadimos un manguero que estoy deseando que estas florecillas empiecen a convertirse en mangos y lo pusimos aquí en este pasillito que tenemos ya estos cactus que estaban aquí ya cuando compramos la casa nos los dejó el dueño que estaban precisamente colocadas por el lado de allá pero las pusimos en este pasillo quedan mucho mejor y miren la orquídea también como va a florecer ya de cara a la primavera y arriba también hemos añadido dos plantitas que ya les enseñé una esta mañana y una esta mañana desde mi ventana la añadimos a la terraza de arriba y otra en la parte de delante donde tenemos la zona de asiento así que muy contenta por ir poniendo en la casita cada vez más cositas así que nos apetece tener y muy bien la verdad en breve nos pintarán toda esta zona exterior y y que más queda y luego tenemos que comprar para la terraza de detrás el conjunto de queremos poner un sofá para la parte de detrás estar como ahí relax sobremesa tomar café leer ahora en verano porque no da tanto el sol y se está súper a gusto así que nada eso les cuento voy a poner la mesilla que tenemos a brindar bueno hora del café y voy a probar me ha hecho descafeinado me ha quedado súper espumosito y a ver que tal la tartaleta esta de frambuesa que les enseñé antes es así es bastante densa les hago la review está muy rico de sabor pero es muy denso para mi gusto nada me he comido la mitad mañana será otro día está muy bueno el sabor la verdad bastante dulcito sabe frambuesa pero lo que es que es súper masacote por si quieren probarlo o no pues que sepan más o menos cómo es después de que todo el mundo se estuviera ya preparado y arreglado lo cual ha costado más de una hora lo cual me pone muy de mal humor me he cambiado de ropa me he puesto camiseta lisa de Sara cinturón con toque de leopardo este va creo de Stradivarius que tiene 1500 años y este botín de Sara del año pasado y el vaquero lo he visto igual ahora con esas aberturas pero creo que por la parte exterior si encuentro referencias se las dejo por la cajita de descripción y me llevo también chaquetita esta de aquí en beige que de verdad que la tengo me la he puesto un montón esta de aquí ahora les enseño y el bolsito ya que hemos en negro uy para ir un poquito así como combinada este momento en el que yo les enseño esta tarde preciosa que hace y de repente empieza a llover pero vamos ese agua de donde viene que no hay nubes ¿vale? ¿serán de esa de ahí? no sabemos ¿qué es esto? misterios de la vida lluvia ¿de dónde sales? no sé no sabemos ya se ha parado en una nube despistada me da un aplausos pero no sabe como se ya se ha parado pero Estamos en casita, toca colocar compra que paramos un momento en Mercadona Decía que lo que toca ahora es ir ya pues acabando el día Es bastante temprano, son las 8 y cuarto Tengo aquí el reloj que me lo acabo de quitar Yo me quito todo, la alianza, el reloj, absolutamente todo Menos estas cositas finitas que no me molestan pero todo lo demás Como que no puedo dormir con las cosas Y nada ya vamos acabando el día por aquí Ahora me voy a pasar la Lumia Spa para quitarme el poquitito maquillaje que me puse A darme una duchita rápida, ponerme el pijamita Y así va a acabar nuestro sábado La verdad, cenaremos algo ligerito No sé ni el que ahora mismo no tengo nada de hambre Con el pedazo de batido de fresa que me tomé en el sitio del Babel Tee Que le grabé Que está muy guay porque además cada 6 bebidas medianas que te pide Batido o Babel Tee Te sellan una tarjetita y te regalan una gratuita Así que bueno Que está bastante bien, el sitio es muy mono Ahí vino por la zona de Triana Otro por la zona de Mesay López Y no sé si mi hija me dijo que había otro, no lo sé Así que nada, acabo este vlog por hoy Mañana más Nos vemos también por aquí Voy a grabar todo el fin de semana Aunque mañana sí, verdad Que los planes van a ser un poquito más caseros Más organizando la semana Dejamos puesto una lavadora Ahora Alex acaba de poner la secadora Mañana tocará alguna lavadora más Por lo menos dos más Y así es un poquito los fines de semana Que teníamos cosas pendientes de hacer Hemos comprado también en el Corte Inglés Un soporte para la tele del salón Para poderla ver bien desde el comedor Porque como el ventanal queda a la derecha Y es un ventanal que es prácticamente toda la pared cristal Nos entra el reflejo Y desde la mesa no podemos ver la tele Entonces muchas veces estamos cenando lo que sea Y queremos ver las noticias O mediodía, lo que sea Y no se vea Así que hemos comprado un soporte para colgar la tele Que es algo que queríamos hacer desde que nos mudamos Y no lo habíamos hecho Así que eso lo haremos esta semana Seguramente creo que el miércoles No lo podrán hacer No los tengo que chequearlo Pero sí Se quedan unas semanitas De ir terminando las cositas que quedan de la casa Que como no son nada importante realmente Pues tampoco nos hemos dado prisa Pero ahora sí que llega el buen tiempo Queremos pintar fuera Hemos puesto ya las plantas Lo de la tele El aire acondicionado también ya lo tenemos comprado Para que vengan a instalarlo Estamos esperando que los equipos lleguen Uno tenía que llegar de península O sea, hemos hecho cosas de la casa En las últimas semanas Pero no les he podido No les he estado grabando Así que les actualizo Y nada, que mañana nos vemos Mañana domingo Y eso ¡Dios Milo! ¿Cómo estás? Hoy se me la pongo aquí delante Así amanecemos por aquí Con solazo ¡Hola! ¡Hola! Bueno, directamente ya se pone en posición Recibo mimos de estas personas ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué cansado estás! ¡Ay, qué bueno el día! Pero a mí me dio frío Me puse la sudadera Y nada, voy a tomarme algo Son las 11 de la mañana Bien Dormir Bien Cosas favoritas del mundo De los fines de semana Les diré que es desayunar aquí fuera Cuando el tiempo lo permite Como hoy Y empezar un poquito a organizar Organizar la semana Reuniones Cosas de la casa Y demás Así que eso voy a hacer ahora Ahora me voy a hacer un café Hoy vamos a ir a comer pasta Así que tengo que ir como con hambre Y no me voy a hacer tostada por eso mismo Porque ya es tarde Y si me hago una tostada ahora Que me la suelo hacer contundente Con aguacate, jamón, queso y demás No me va a dar el hambre Para comer a mediodía Así que voy a tomar un poquito de fruta Y café Y listo Que tengo la casa más o menos encaminada Voy a preparar Estoy preparando el look de hoy Que me voy a poner todo el verde El verde menta Que es un color que viene Para esta temporada Bastante Vuelve porque No es que se haya ido Aquí se ve mucho más claro El color del pantalón Y esto es un bolsito Que me mandó esta semana Una creadora de Lanzarote Y su marca se la dejo aquí Sarif Hace unos bolsos de tela Con unos tejidos espectaculares Así que he decidido Que me apetecía estrenarlo hoy Así que el resto del look Lo he digamos armado Lo he planificado Alrededor de este bolso Y para combinarlo Voy a poner este valquero El modelo Manning Strait Que en este color ahora no está Desde hace un par de años Con esto Prendimos Un bolsito así Estilo romántico Que ahora la tienen Una muy muy similar en tienda Pero esta tiene La tira de año Este era el día más bonito Y primaveral Sí, se podría Pero está muy bonito Y primaveral Miren Qué gustito Estar al sol Con este tiempo Las terracitas Están a gusto Y aquí Güera verano Chica Comer rico Rico Paseito por Triana Que está tranquila Las tienditas cerradas La mayoría Y vamos a por el heladito De postre Y el lanche Siempre poco para postre Yo soy de las que prefiero Hacer un poquito de comida Que quedarme sin postre Les confieso De fin es felicidad Helado Qué rico ¿Saben qué les digo? Que acabamos de entrar en casa Y que me voy a quedar En la hamaca al sol Me voy a remangar Los pantalones Y voy a terminar De editar el video Aquí Con las piernitas Al sol Porque está O sea Este sol Qué rico ¿Saben? Que no Que no te da calor Sino que Es como maravilloso Pues eso voy a hacer En el próximo ratito Aquí estamos Momento fútbol Yo en realidad No estoy viendo el fútbol No me gusta nada El fútbol Me aburre el fútbol Lo estoy oyendo aquí de fondo Y así me voy a enterar Todo como va en Madrid Pero bueno Estaba editado el video de hoy Como les dije Así que lo acabo de subir Si no lo has visto Vete al video anterior Que es ese Y nada Ya me he puesto cómoda Mis leggings De estar en casa Jersey Me falta desmaquillarme Pero luego Iremos a pasear Al perrito Y ya cuando volvamos Le diremos adiós A esta carita Y después De un buen rato De chill De relax Que falta hacer Los domingos Voy a hacerme la cena ¿Ya tú estás con la cena De ellas, no? Sí Voy a hacerme un sándwich Me tenía la pinza puesta Y me quedó el pelo todo deformado Voy a hacerme un sándwich Que me apetece un montón Que tengo aguacate aquí En su punto Que lo abrí ayer Para desayunar Bueno, lo vieron ustedes, ¿no? Y donde está el aguacate, Ale Aquí Por cierto Se conserva súper bien el aguacate Envueltito en papel de cocina Ja, ja, ja Estilándome Este señor Entonces ahora he puesto el panecito Le voy a poner atún Le voy a poner rúcula Y no sé si tomate también ¿Puedo decir que se ponga un tomate o no? Y me lo voy a cenar Me apetece mucho A ver si les apetece sándwich Así de tal No sé si soy la única o no Pero sí Esa va a ser mi cena Hoy es temprano Son las 8 8 y 10 Pero me encanta cenar temprano Luego en una ducha Ponme el pijama Leer Dormir temprano Y empezar la semana Temprano 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 Ay Dios Esta hora de los domingos Me da un poquito de ¿De por qué un día extra? Un día más ¿Qué más le da? Pero bueno Voy a preparar el sándwich Alex, mira Puedo pegar el móvil ahí Y grabar desde arriba Esta mañana lo hice Y quedó Quedó un plano guay Dejenlo en los comentarios Si les gustó Queda muy chulo De la campana Con lo del móvil Con la ventosa Me encanta ¿Qué más le da? Lo del móvil De la campana ¿Qué más le da?